Dos más dos. Uno más uno. Uno más uno, dos. Dos más dos. Cuatro. Cuatro más cuatro. Ocho. Ocho más ocho. Dieciséis. Listo. Ahora va la otra tarea, la de español. ¿Cómo es? ¿Qué es la tarea español? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Diez palabras con J? Sí, diez palabras con J. Diez palabras con J. Acuérdese para que llegue a escribirlas a la casa. La primera. Jesús. Jesús, muy bien. La segunda. Juanita. Juanita, muy bien. La tercera. La puta. Esa no. Esa no sirve. Esa es una grosería. Pero sí sirve porque es la puta. ¿Dónde aprendiste eso? Papá.